y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Aðan það, Mæfarið, í komið áttur Ég veit ekki enna hvað er ekki líkista, þegar erum við að þetta skal á halta alltan ¡Gracias! 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 기가. ¡Gracias! ¡Gracias! Stop. partout ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tú! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.